María Isabel Mota se define como una Crazy Cat Lady, la señora loca de los gatos, o bien, como la señora de los Simpson que arroja felinos a sus vecinos en la calle. Y literalmente no tiene pelos en la legua, habla de su afición por los gatos y de sus problemas de salud mental hasta con desconocidos. Soy muy abierta al respecto de mis diagnósticos psiquiátricos, mucha gente cree que por los diagnósticos vivo con tanto gato. Y algo hay de razón, tengo compulsión por sentirme útil, ese feeling es adictivo. El síndrome de Noé o la vida con gatos es vivir con tanto gato se refiere al síndrome de Noé, un desorden psiquiátrico que consiste en acumular muchísimos animales de compañía, en este caso gatos, en casa pero sin proporcionarles los cuidados necesarios, aunque en el caso de María es totalmente lo contrario, pues cuida, alimenta y protege a sus gatos como pocas. Un día son 15 y otro hasta 26. El número de gatos viene y van en el departamento de María, Oto, Cultura Colectiva News Gustavo Pineda desde su departamento en pleno corazón de la Ciudad de México. María, maestra, escritora, social media editor en Cultura Colectiva News y coordinadora académica de Mutant.mx, comparte la vida con casi 30 gatos y un perro. Mi primer gato se llamó Lennon, lo rescaté de la calle. Yo tenía 14 años. Vivió conmigo una semana y mi mamá no lo quiso en casa. Hice lo que todo mundo hace, lo abandoné en una veterinaria, ahora sé que hice mal, pero yo no podía decidir sobre los recursos de mi vida, ahora sí. La mayoría de los gatos tienen nombres de las películas de Star Wars, aquí están Wampa y Kegon, Oto, Cultura Colectiva News Gustavo Pineda después de la separación hace más de 20 años que me empecé a involucrar en los temas de maltrato animal. Trataba de ayudar desde las organizaciones, creé la propia. En mi departamento siempre hubo perros, pensé que eran más fáciles. Un día mi vida cambió dramáticamente, me separé y dividimos a los perros. Tras la separación sentimental, observó a una gata que había parido entre su edificio y el de junto. Estaba comiendo en mi cocina. Pedí ayuda para rescatar a sus cachorros y ese día pasé de tener cuatro perros y un marido, a dos perros y seis gatos. Y los gatos son como los tatuajes, sabes cómo empiezas, nunca cómo terminas, ni con cuántos, recordó, según María, el gasto de mantenimiento de un perro similar al de cuatro gatos. Foto, Cultura Colectiva News La vecina de los mil felinos al igual que el escritor, periodista y cronista mexicano Carlos Monsiváis, que también vivía con decenas de gatos, opina que un gato es la única posibilidad de acariciar un tigre, lo cual implica aguantar el penetrante olor a urina y pelos que se pegan a la escoba. Sin embargo, la limpieza es un requisito fundamental en su departamento. Mi nana, Doña Guadalupe Maya, que es magia y es amor, me ayuda en casa y los cuida, mientras yo me salgo a la vida a ganar dinero para las croquetas y la arena. Tenemos muchísimos areneros y no hay mejor aliado en casa que el bicarbonato, vinagre y líquidos destructores de orina. Con más de 35 años en el departamento, sus vecinos la vieron crecer desde pequeña. De hecho, en más de una ocasión le han tocado la puerta para pedir ayuda con gatos que encontraron en la calle. Los gatos son como los tatuajes, sabes cómo empiezas, nunca como terminas, ni con cuantos. Foto, Cultura Colectiva News Gustavo Pineda y aunque su departamento no es refugio como tal, sí es un lugar muy espacioso, con varias zonas para que los gatos puedan jugar y distraerse, pero no todos los gatos son de María. Un mes son casi 30, al siguiente son 24, y al próximo son 20 felinos. Muchos vienen y van por la adopción y contacto con personas que buscan adoptar de manera responsable. Digamos que estoy ligada emocionalmente, que quiero profundamente a algunos de ellos, los demás son mis romies. Viven aquí porque ya no podían seguir en donde estaban porque prefirieron al novio que al gato, porque tiraron algo valioso, porque no conviven con humanos, porque no los querían como son, yo solo les doy lo que la ONU dice que es necesario para no vivir en pobreza extrema, casa, comida, salud, constancia y seguridad de que no perderán nada de eso, y libertad. Adoptar es abrirle la puerta de tu casa a un animal sin hogar. Eso hago, esa es mi motivación. Foto, cultura colectiva News Gustavo Pineda Además, todos tienen vacunas, y una vida llena de cuidados, varios sufrieron violencia en sus anteriores hogares o en la calle. Hoy con María conviven entre pelos, croquetas y lejos de enfermedades. Si no limpias tu casa cuando vives con alguien, te enfermas de la panza, de la piel, ¿no? Bueno, pues es igual, hay muy pocas zoonosis que sean amenazas reales en un ambiente controlado. La gente le tiene pánico a las enfermedades transmisibles de especie a especie, la toxoplasmosis por ejemplo, pero sabe muy poco sobre ellas. Por supuesto, no podía faltar George Lucas, creador de Star Wars y que en casa de María se ve así. Foto, cultura colectiva News Gustavo Pineda Star Wars Fan From Hell La mayoría tienen nombres de personajes de Star Wars. Desde Lucas a Leia, conviven en una galaxia muy, muy cercana al ángel de la independencia. Soy fan from Hell. No, no, soy fan from a Galaxy Far, Far Away. Aquí hay gatos de antes de las precuelas, de las originales, del universo expandido. Pero siempre tienen algo que ver con su historia. Por ejemplo, a Luke lo encontré al salir del estreno de Episodio 8, con el corazón todo roto y conmovido. Y por dime que no se parecen, tiene 18 años, un diente, con ese diente se defendió de la calle añísimos, en su propio enemigo porque es amable y rudo y ese combo no es fácilmente aceptable. Y es guapo, y legendario. Quigón, es uno de los gatos más fotogénicos de la casa. Foto, Cultura Colectiva News Gustavo Pineda En el marco del Día Internacional de Gato, María invita a la adopción responsable y evitar el maltrato de animales, adoptados, siempre. Incluso antes de saber el daño que hace la industria de animales de ornato y compañía, me parecía ridículo ponerle precio a un ser vivo. Incluso los animales de trabajo cuestan en función de sus capacidades, como nosotros en la chamba, nos pagan por lo que sabemos hacer. Pero un animal, un ser vivo que solo necesita techo, comida, cariño, es igual que tú, te ofrece lo que tú puedes ofrecer, compañía, amor, sí, pelos en todos lados, y mugre. Podría interesarte, estos son los 5 gatitos más famosos en la ciencia. ¿Tienes gatos? Estos son los beneficios según la ciencia El Templo de los Gatos en Tokio, la atracción para Instagram es de todo el mundo.